A la diputada Andrea Pellet, que propuso mi nombre, y por supuesto, a todo el gobierno legislativo que apoyó mi cumpleaños. En este premio quiero dedicarla a mis hijas que están presentes, a mis hijos, mis hermosos, que están presentes, y esta medalla irá a mis cuatro maravillosos miedos que hoy me acompañan en este acto. Y agradecerles a mis más de 2.000 integrantes del foro e emisiones que han pasado con información coral y a los estudiantes de esos colegios que hoy están acá presentes. Gracias.